La pilla de un coche ¿Para adelante, adelante, para atrás, atrás, atrás? ¿Para qué coño estás ahí? Ah, bueno, ya lo has explicado antes, nada, nada, nada ¿Pero cómo no la ven? ¡Cállate! Que no me mates, que no me mates, toman toda la pierna Mirador, ya está No, hombre, no Le viene la patria rusa Después podemos hacer creativo, por favor ¡Dios! La que la han soltado ¿Qué? ¿Qué has dicho, bebé? Después Después podemos hacer creativo, por favor Vale Bueno, lo que digamos, en general, es que... Te cuento que es la huida A ver, ¿qué es la huida? ¿Qué es la huida? Es como... Es como... Como que caen joyas, entiendo... O sea, permanece que es el... Escriba un examen de la huida Te lo resumo yo. Una mierda en mi juego. ¿Se me viene la patria gitana? Eso es el mismo modo que se acabe la última vez, ¿no? ¿Para que esto es la tiradilla? No, me hables. No me hables ahora mismo, por favor. Au. Todo el mundo ha callado. No, 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 le digo a mi hermana. Me cago en la puta. Vale, el de arriba muerto. No se han estado. ¿Dónde está el de arriba? No. Es que me ha venido la patria. Me he quedado sin materiales. No, eh, mira. No he tirado, le he tirado. No se van a caer todo, ¿no? Ha quedado. Pues el punto no lo tienes muy cerca, que digamos. ¡Dios! la que se ha llevado si pero me estoy otaku eh, estoy otakuisimo otaku, bañate puto otaku pero no se donde, a mi que haga un tío de arriba y no se donde esta su loot y me vendría super bien ahora mismo saber donde esta donde vas sal a por el puto loot no me vengas por la pala no me vengas no me vengas ya se va pero por los pelos nada hijo me subieron al cielo y una señorita llamada paloma ahí, ahí, ahí cuatro lanzaderas, me voy hasta la próxima dios albita, albita como subas la partida a youtube o a tiktok y si la gano te forras vale, vale, lo subo, lo subo dios dios que partida dios pero te lo prometo, estoy nerviosisimo dios pilla materialis pilla materialis ya pilla materialis ya que que oye es que me venían, me venían todo el rato todo gente oye podría tener 20 kills y nos mata todo tienes 13 kills el chaval 13 kills está salvado o sea tiene a jesucristo de su lado la avenida de la mafia rusa se lo ha cargado eh la tormenta no iba a matar se ha salvado este niño tiene que ser gracias a este tipo amén jesús gracias a la paloma de jesús gracias a la paloma de jesús 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 tiene una paloma yo que se me lo he inventado eh, dime que son botsos, se están pegando no te imaginas los bots no disparan a la pared va a punto digamos mad bunny baby este es un bot se ha cargado a todo el mundo pero el niño es que que es jesús cristo un trio un tipo no me pienses no no ya digo este niño que es y me dice un trio ahhh 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 me queda uno me queda uno me queda uno estás pensando en que hacer cuando seas millenario me va a llevar a los pescaos tres te forras, te forras se está voyando se esta durando ostia, miralo miralo en retas, miralo en retas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!